La especie de hoy no se encuentra en peligro, ni es particularmente atractiva, pero vamos a intentar hacer de esto una presentación semanal en vez de mensual, por lo que tendremos que incluir ejemplares menos emocionantes de vez en cuando. Sin embargo, intentaremos tener algo interesante que decir de cada especie mencionada. Y es así que hoy me encuentro compartiéndoles a un percebe cuello de ganso, esos pequeños crustáceos que se adhieren a barcos o pedazos de madera. Nunca les había prestado atención antes, pero tras recibir este video de mi amiga Eva Estes, tuve que preguntarme, ¿qué es eso? Me puse a investigar y aunque no estoy seguro de la especie, ya que hay varias similares, definitivamente es del género lepas y sospecho que se trata de lepas ancerífera. Independientemente, el motivo por el cual considero que vale la pena hablar de ellos, aparte de mostrarles este video, es su historia cultural. En la Europa medieval, antes de que se supiera de migraciones animales, se creía que ciertos gansos crecían a partir de estos percebes, ya que jamás se les veía poner huevos. De hecho, la iglesia católica consideraba a estos gansos como peces y se permitía comerlos los viernes. En nuestros tiempos más ilustrados, los percebes son notorios en el reino animal por otro motivo. El estar anclado en el mismo lugar toda la vida presenta un reto interesante a la reproducción sexual y los percebes, hay más de mil especies, han desarrollado algunas estrategias curiosas para sobreponerse a esta limitante. Sus genitales masculinos pueden medir hasta 8 veces lo que su cuerpo, lo cual los convierte en los animales mejor dotados del planeta.